Desde que Disney comprara a Lucasfilm y por consiguiente la licencia de Star Wars, si hubiera un adjetivo para definir todo lo que vino después sería controvertido. Y seguro que me quedo corto. Al menos lo referido en el cine. En todos los demás productos no ha habido la más mínima controversia. Bueno, casi ninguna. Por supuesto, el último episodio de Star Wars, que pone fin no solo a la actual trilogía sino a toda la saga numerada, no podía escapar a la polémica. De hecho, el episodio 9 está dando que hablar por tener los peores resultados en taquilla de la última trilogía. La pregunta sería, ¿es tan mala como parece? La verdad sea dicha, los episodios previos tampoco se liberaron de problemas. El episodio 7, por ejemplo, se acercaba más a la trilogía clásica, pero lo hacía a costa de cualquier atisbo de originalidad. Era una copia descarada de la primera película de Star Wars, el episodio 4, añadiendo a la mezcla unas lagunas de guión por las que entraría el halcón milenario. El episodio 8 sorprendió con algunas decisiones audaces y un apartado artístico notable, pero a cambio de incomprensibles inconsistencias en los personajes y las tramas. Además de continuar las lagunas de guión. Y así llegamos al episodio 9, que hace el más difícil todavía, coger lo mejor y lo peor de los episodios anteriores, junto con lagunas de guión en los que podría entrar la Estrella de la Muerte. Bien, empecemos hablando primero de cómo han traducido el título. ¿Ascenso de Skywalker? ¿Ascenso a qué? ¿A primera división? Rise es un verbo cuya traducción al español es un poco complicada. Creo que en este contexto la mejor traducción sería el resurgir de Skywalker. No sería perfecta, pero al menos no sonaría como una promoción dentro de una empresa o una búsqueda de Google Translator. La trama de la película nos transporta a un año después del anterior episodio y ¡LOS MUERTOS HABLAN! No, no es que me haya vuelto loco, acaba de entrar un fantasma en la habitación a susurrarme en el oído. Esas son literalmente las primeras palabras de los títulos que abren la película. ¿A qué viene esto? ¿Hay alguien haciendo ouija? ¿Van a aparecer los Warren? ¿Nos puede sorprender esta revelación después de haber visto a varios fantasmas de la fuerza durante la saga? ¡No, amigos! A lo que se refieren los títulos es que el emperador ha vuelto. Vale, sí, pero muy pequeño. Porque te lo dicen nada más empezar la película y además incluso aparece en los trailers. El caso es que el emperador anuncia que no estaba muerto, que era un truco. No contaban con mi astucia. Preparándose para su victoria definitiva, el emperador da un ultimátum a la galaxia al más puro estilo Hank Scorpio. En 16 horas arrasará con su flota de destructores estelares toda resistencia que quede. Y para demostrar que no voy de farol. ¡Miren eso! Quizás se haya venido abajo él solito. No podemos correr el riesgo. Siempre dices igual y yo quiero correr el riesgo. Igual sería más prudente atacar sin avisar, pero ya sabemos que al emperador le gusta fardar. Tu presunción es tu debilidad. Tu fe en tus amigos es la tuya. ¿Esa te ha escocido, eh, carcamal? Hijo, por favor, compórtate. No me pongas en evidencia delante del emperador de la galaxia. Jo, papá, nunca me dejas hacer nada. Nuestros aguerridos héroes, con rey a la cabeza, empiezan una carrera contra el reloj para encontrar el planeta Exegol, hogar de los Sith, para pararle los pies al déspota antes de que conquiste la galaxia. Eh, otra vez. Son la última esperanza de una resistencia sandwicheada entre la primera orden, con Kylo Ren al frente, y el emperador y su Sith. Aunque sería un sandwich con más pan que otra cosa, ya que en los últimos Jedi no quedó mucha resistencia que meter en el mix. Kylo Ren, por cierto, quiere hacer una maniobra Skywalker clásica para cargarse al emperador y gobernar en la galaxia porque, bueno, así funcionan los Sith. Salvo que él no era Sith, se supone que era otra cosa... Bueno, mirad, esto ya es un lío. Una de las mayores críticas que se le ha dado al episodio 9 es que es un desastre y la verdad, a nivel argumental, es así. Mirad, por ejemplo, la sinopsis de la película. El emperador ha vuelto. ¿Cómo ha vuelto? La última vez que lo vimos, el tío estaba haciendo balconing con Darth Vader directamente al núcleo de la segunda estrella de la muerte, antes de que reventara. ¿Quedó cuerpo después de la explosión? Si quedó cuerpo, lo trasladaron de su lugar de reposo en el núcleo de su querida estrella de la muerte hasta Exegol. Si no quedó cuerpo, lo clonaron. Y lo más importante, al acabar la película, ¿quedarán respondidos estos interrogantes? ¿Y los destructores estelares? Hay cientos y cientos de destructores, probablemente más de los que nunca habíamos visto en el apogeo del Imperio. ¿Dónde ha encontrado gente para pilotarlos? ¿Cómo los han fabricado? Salen de la puñetera tierra, aparecen los saibamanes de Dragon Ball. ¿Palpatine planta los destructores estelares y germinan? ¿Qué es esto? ¿Agricultura, sí? La gente me pregunta a menudo que cuál es el secreto para que te salgan unos buenos destructores estelares. El secreto es el odio. Hay que dedicarle mucho odio para que te crezcan bien, que crezcan fuerte. Mirad mis destructores. ¡Ay, qué hermosos que están! ¡Ay, qué re bonicos! ¡Ay, lo orgulloso que estoy yo de mis destructores estelares! ¡Ay! La verdad es que los Sith están más presentes en esta película que en la venganza de los Sith. Está el planeta Sith Exegol, al que solo se puede acceder mediante un artefacto, el cazarrutas, que viene a ser un TomTom Navigator Sith. Están también los destructores estelares Sith, los puñales Sith, el idioma Sith, los soldados de asalto Sith, la camiseta Spaceball, el libro de colorear Spaceball, la cartera Spaceball, los cereales Spaceball, el lanzallamas Spaceball. A los niños les encanta este. Bueno, para no hacer muchos spoilers, no voy a seguir dando detalles. Si acaso más adelante comento más. Basta decir que el desarrollo de la trama parece más una lista de objetivos por cumplir de un videojuego que una sucesión lógica de acontecimientos. La cuestión es que, como he comentado al principio, esto no es nuevo en esta trilogía. Las anteriores películas también cometieron el mismo pecado. De hecho, algunos fallos han vuelto, como la hipervelocidad de Kita y Pon, que ya habrá que llamar la velocidad absurda, visto lo visto. Al final, se me ha quedado la misma sensación que con la saga X-Men y sus continuos fallos de continuidad. De tanto a parecer, te acabas acostumbrando. También a la hora de valorar estos fallos hay que tener en cuenta que la anterior película, Los últimos Jedi, quemaron muchos puentes narrativamente hablando. JJ Abrams, que vuelve de nuevo después de haber estado en el episodio 7, tenía una papeleta enorme por cumplir. No solo tenía que cerrar la trilogía y la saga Skywalker, sino también enderezar el hilo conductor de la trama. Se nota que eso le debió cabrear bastante, ya que le lanza a Rian Johnson, el anterior director, unos cuantos bocetones. Aquí hay que ser justos y decir que no toda culpa es de Johnson. Después de todo, los mandamases de Disney y Lucasfilm pudieron haberle parado los pies en cualquier momento. Si le dejaron hacer, es porque estaban de acuerdo con su proyecto. Informaciones recientes indican también que la historia de este último episodio iba a ser muy diferente, y viene a demostrar que nunca hubo una planificación para esta trilogía, que empezaron a sacar las películas sin una idea concreta de a dónde llevar la historia. Si vas a rodar una trilogía, lo mínimo es saber a dónde quieres llevarlo. Eso lo sabía bien George Lucas, incluso en su trilogía de precuelas, que no es mucho mejor que esta otra, por lo menos sabía qué historia iba a contar, sin un montón de cambios de última hora. Dicho esto, hay que enumerar también las virtudes de la película. Como pasaba en el episodio 7, el ascenso de Skywalker tiene un ritmo frenético, pero esta vez exagerado a la enésima potencia. Como Infinity War, pero con esteroides. No da al espectador un minuto de respiro, pero tampoco tiene un momento para aburrirse ni para digerir lo que va saliendo al paso. En parte porque Abrams tiene que cerrar muchos cabos sueltos de los episodios anteriores, y en parte, como muchos sospechan, es también una forma de evitar que el espectador se dé cuenta de los fallos e inconsistencias de guión, lanzándole todo lo que tienen a mano para que no pueda pensarlo con tranquilidad. Vaya, ya he vuelto a sacar los fallos de guión. Piensa en positivo, piensa en positivo... Vale, los personajes están mejor tratados que en los últimos Jedi. Rey es más overpower que nunca, pero al menos esta vez se le ha visto entrenar y estudiar la fuerza gracias a la colección de fascículos que guardaba Luke bajo su árbol. Finn es quizá el personaje que más ha mejorado, ya ha dejado de ser el second banana de prácticamente todo el mundo, a ser un pro, sobre todo a la hora de señalar lo obvio. Poe sale también mejor parado que en los últimos Jedi, aunque parece que después del frustrado motín tiene ganas de discutir con cualquiera. Prácticamente acaba enfrentado con medio reparto. También presentan personajes nuevos. Palabra clave, presentar, porque poco más o menos sale en la escena, dice no a la cámara y ya está. Su única función es desarrollar un poco más a uno de los personajes principales. Aparece uno de ellos cada media hora más o menos y prácticamente te olvidas de ese personaje poco después de que se vaya. Estáis cerrando una saga de nueve películas. No presentéis personajes nuevos si no van a jugar un papel determinante en la trama, sobre todo si vas con el tiempo justo. La sección es Babufrik, el alienígena chiquitín que habla como un ruso empastillado. Es simpático, protagoniza una secuencia bastante humorística y no fingen que este personaje tiene una historia importante detrás. Vaya, otra pullita para la película. Mi conclusión es que a fin de cuentas el ascenso de Skywalker es una película de aventuras bastante normalita. Es entretenida, bastante más cercana al episodio 7 pero desgraciadamente no ha logrado librarse de los vicios de las anteriores entregas. Sigue teniendo unas lagunas importantes en la historia y sigue copiando a la triogía clásica sin ningún rubor. Hay películas mucho peores pero Star Wars no es una saga cualquiera y para este cierre se esperaba más, mucho más. ¿Vale? información final ¿Qué tal lo hago? Vale, ahora que entren los spoilers en escena. Vale, creo que el mejor punto para empezar a comentar con spoilers es sin duda el tema del emperador. Al final no pudieron resistir la tentación de resucitar al guardián de Atmosphere. A los tres minutos de empezar la película nos revelan que Palpatine ha estado detrás de todo lo que ha sucedido en la nueva trilogía. Que Snoke era literalmente su marioneta y que la primera orden en realidad es creación suya. Vale, ahora entiendo por qué Snoke parecía el primo de Sloth de los Goonies. Lo crearon en un tubo de ensayo. Pero, ¿qué mierda de solución es esa? No solo es optar por la vía fácil sino que además no dan una respuesta a la pregunta más importante. ¿Cómo ha vuelto? La caída de la explosión no debería haber dejado restos. La única forma de que el emperador volviera es a través de la clonación pero no quieren admitir que han optado por algo tan burdo así que directamente no lo dicen. Eso explicaría por qué ahora tiene aspecto de haber salido de una de esas máquinas de capturar peluches o de un lavado en seco. Aquí no acaban los problemas con el regreso del emperador. En un increíble giro de los acontecimientos porque esto es así no hay quien se lo crea se revela que Palpatine es el abuelo de Rey. ¿Pero en qué cabeza cabe? No por el hecho de que Rey sea su nieta sino ¿Cuándo ha sido padre? ¿Cómo? ¿Tenía una concubina? ¿Contrató un vientre de alquiler? De verdad que no quiero pensar cómo pudo ser la concepción del retoño. Además la cantidad de interrogantes que genera ¿Quiénes fueron los padres de Rey? ¿Cómo se conocieron? ¿Lo han dejado apuesta para una futura colección de cómics o novelas? Por lo menos la ascendencia de Rey explica en parte cómo es de overpower con la fuerza. Hablando de Rey aquí ya llega al apogeo de su poder y hace de todo con la fuerza. Flota a medio metro del suelo mientras levanta piedras todo muy espectacular. Una pena que use sus habilidades cuando el guión se acuerda de que es Jedi. Podía levantar una cantera de piedras al final de los últimos Jedi pero no puede reventar a un par de motos que le persiguen. Debería quitárselos de encima de la misma forma que el tío del anuncio de Invictus. Puede comunicarse con Kilorren a planetas de distancia pero cuando capturan a Chui no es capaz de detectar que no iba a bordo de la nave que volatiliza de un rayazo pero sí después a una distancia mucho mayor y en un destructor estelar en órbita. Me encanta también cómo usan la conexión entre Rey y Kilorren. En los últimos Jedi era más sutil pero aquí es directamente un poder de teletransportación. Se pueden pasar objetos y todo. Funciona como el alijo del diablo dejas un objeto y ya le recupera a otro personaje. Parece que sea un número de prestidigitación. También la usan convenientemente cuando quieren que Kilorren sepa dónde está Rey. Como conveniente es el hecho de que Rey sepa navegar mejor que nadie en una especie de esquife en aguas enfurecidas cuando se ha criado en un planeta desértico. ¿Cómo sabe esta tía navegar de forma tan experta? De todas formas a lo mejor todas estas tonterías podrían haberse evitado si no hubieran insistido por un lado en echarle pullitas a Rian Johnson y por otro intentar Abrams meter lo que quería contar de anteriores películas. Entre las pullas de Johnson sin duda la que no ha pasado nadie por alto es el momento en que Rey intenta echar al fuego su sable de luz y Luke la detiene diciendo que el sable es el arma de los Jedi y merece más respeto. Me pregunto a qué vendrá eso. Sin embargo no es el único está el hecho de que el personaje de Rose Tico que tenía más relevancia en la anterior película quede relegado ahora a una simple secundaria. Está la recuperación del casco de Kylo Ren está el hecho de que Leia haya sido entrenada en la fuerza por Luke lo que explicaría el momento Mary Poppins de la anterior echando por tierra la teoría de Rian Johnson de que Leia era capaz de hacerlo de manera instintiva. Está ese final absolutamente delirante en el que para el enfrentamiento final contra la orden final valga la redundancia lanzan un llamamiento a toda la galaxia para que ayuden a la resistencia y esta vez acude todo el mundo al contrario que en la anterior película y seguro que hay más cosas que me estoy dejando. Entre las cosas que Abrams quiso meter con calzador está el hecho de que tenía que haber un giro en el origen de Rey por muy forzado que fuera o el tema de los caballeros de Ren a los que solo se les vio brevemente en el despertar de la fuerza. Madre mía los caballeros de Ren según el ascenso de Skywalker son un grupo de cosplayers de Kylo Ren que no pueden permitirse el sable de luz y van con hachas y cachiporras. Su única habilidad es llegar tarde a todos los sitios ni una vez en la película llegan a hacer nada significativo podrían perfectamente cambiarles por tropas Sith del emperador y no notarían la diferencia. El único momento en el que son un peligro es cuando se enfrentan a Kylo Ren y solo porque son muchos y en ese momento él está desarmado. En cuanto consigue un sable de luz se libra de ellos en dos cortes. Es interesante esta escena en el clímax porque la última vez que vemos a Kylo Ren está varado con los restos de la estrella de muerte sin ninguna nave a mano. ¿Cómo llega hasta Exegol? ¿Cómo puede funcionar el ala X de Luke después de unos 10 años sumergido en el agua? ¿Cómo puede la nave del cazador de Jedi funcionar después de 30 años en un desierto a la intemperie? ¿Cómo es que la lengua Sith es como la lengua de Mordor que no se puede pronunciar en voz alta? ¿Cómo el emperador ha pasado de electrocutar gente a electrocutar flotas enteras de naves? ¿Por qué cuando la resistencia coge los caballos para recorrer este destructor estelar el destructor no coge simplemente y vira para echarlos por la borda? Imagino que la respuesta que podemos dar es que es la fuerza la fuerza tiene la culpa de todo es gracias a la fuerza la fuerza como Deus Ex Machina Impetu Ex Machina Hablando de la fuerza eso me recuerda a las críticas que ha habido a su uso para curar heridas como si fuera un clérigo del Dungeons & Dragons no es una idea que me cause mucho rechazo ya que lleva apareciendo desde la publicación en los años 80 del juego de rol de Star Wars sin ir más lejos en la mayoría de videojuegos en los que aparecen Jedi este poder existe lo que es sorprendente es a cuento de que de repente lo saben usar Rey y Kilorren pero no lo hayan usado ninguno de los maestros Jedi vistos hasta ahora y también que con la excepción del emperador todos los usuarios de la fuerza de esta trilogía mueren de agotamiento ay y es que todos los Jedi que han venido después de la caída de la república son unos flojeras ya no hacen Jedi como los de antes una cosa que he leído en internet y no sé si a alguien más le habrá pasado por la cabeza cuando explota el destructor estelar en Endor y los Ewoks lo contemplan asombrados ¿alguien ha pensado que dado los hábitos alimentarios de los Ewoks esta escena puede tener un subtexto más siniestro y que los Ewoks en realidad están pensando algo como esto? vuelve a ver carne en el menú muchachos ¿y qué hacía ese destructor ahí? para qué buscarle ya el sentido podría comentar muchos más fallos pero no tenemos todo el día puede que la debacle de este episodio haya hecho perder la fe a más de uno en la franquicia Star Wars pero francamente no debería temer por su futuro Star Wars ha sido siempre más que sus películas cuando salió la trilogía original no había ninguna esperanza de ver ninguna película más pero el universo de Star Wars se mantuvo vivo gracias a las novelas a los videojuegos cómics juegos de rol y después de la cagada la trilogía de precuelas continuó haciéndolo igual incluso con la eliminación del universo expandido todavía quedan productos que permiten albergar esperanzas de que Star Wars no quede en el olvido si es una decepción esta nueva trilogía pero es que las trilogías originales siempre son difíciles de superar que se lo digan a Peter Jackson como siempre en estos casos los clásicos siempre continuarán con nosotros que la fuerza os acompañe a Peter Jackson a Peter Jackson y a Peter Jackson Adorable